¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy Trolletutos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de EdWords Y perdonad ahí lo que ha pasado, pero es que estaba toqueteando el micro y no sé lo que he hecho Pero bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft, bienvenidos a un nuevo vídeo de EdWords Y hoy nos encontramos en el mapa de Kingdom a ver si conseguimos hacer algo súper extremadamente épico ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé de verdad, no lo sabemos nadie Pero vamos a intentar equiparnos bastante, de una forma bastante épica, hacerlo bastante tocho, la verdad, me apetece bastante Y no sé por qué me he pillado tantísima madera, pero, o sea, madera, ¿cómo estoy con el Fortnite? De verdad os lo digo, ¿eh? No sé cómo... Espérate, que es que ahora tengo la sensibilidad súper alta, vale, ahora ya está Vamos a ver qué tal se nos da, pues la partidita y demás, ¿no? Y he dicho madera cuando quería decir bloques, ¿sabes? Que en realidad estos son bloques, pero bueno, aquí cada uno a lo suyo Vale, pues nada, vamos a ver, me he pillado la armadura, voy a pedirme ahora yo creo que una espada Y Troero, ¿cuál es tu misión? Mi misión ahora mismo creo que va a ser, literalmente, no tirar cosas E intentar equiparme bastante épicamente ¿Y cómo es eso? A ver... Es que... Eso puede ser de muchas formas, puede ser de muchas maneras Y aquí cada uno, pues, lo interpreta como quiere, ¿no? Yo, mi intención es intentar Ir al medio, pillar diamantes Y ganar la partida Y equiparnos, pues, mínimo full hierro Mínimo, ¿eh? Mínimo y estoy diciendo Mucho Este rojo, ¿dónde va, tío? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chaval? ¿Dónde vas? Bueno, ¿este amarillo es compa? No, ¿qué equipo soy? Yo soy el verde Vale, vale, no sabía yo Haces demasiado críticos tú, ¿eh? No, 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 no quites diamantes Pero, tío, tienes como mucha fe tú, ¿no? Sobre ti mismo, en plan, no sé, me da igual todo Voy a ver si... ¿Sabes? ¿Qué haces aquí, hombre? Ola, ola, si están todos, los azules What a... What... Dios, qué tortazo me da Oye, primo, ¿quieres dejarme tranquilo? Déjame, déjame Eh... Si están todos los azules ¿Por qué no vamos a por su huevo? Pregunta de... 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 De examen Y me tira ¿Y él se salva? ¿En serio? Él me tira y él se salva O sea, tócate los pies, Andrés De verdad Ay, qué rabia me ha dado eso ¿Lo habéis visto? Me he quedado callado porque es que... De verdad, o sea... ¿En serio se ha salvado él? ¿De verdad me lo estás diciendo, hermano? Uf, qué rabia me ha dado, tío O sea, es que no lo merecía Bueno, yo tampoco, ¿no? Tendría que haber empezado a subir para arriba Pero es que me... No sé Me he puesto nervioso, ¿vale? Tú, tío De verdad O sea, wow Wow, tío Wow A ver, vamos a pillar Manzanas Y creo que me voy a pillar El pico de... De diamante Que vale 5 de oro Y me queda uno solo Ahí está Perfecto Vale, pues con esto y un bizcocho Voy a intentar matar a los azules Porque están ahí arriba Como en plan... Vamos a equiparnos full diamante ¿O qué? Es que no entiendo nada De verdad te lo digo, ¿eh? Iván, no sé A saco A saco a pillarse cosas de... A pillar el generador de diamante No lo sé No sé con qué intención Pero bueno Vamos a intentarlo Aunque los azules Y voy a decirte que los han matado No O sea, la partida sigue entera Vida Totalmente completa Aunque lo que sí que me gustaría Es pillar algo de diamante Porque... No sé, pero como... Hay un verde O sea, hay un azul O sea, no Le estoy diciendo todos los colores Que no hay Hay un rojo y un amarillo, ¿sabes? En plan... No sé Yo estoy por ir a por los azules De verdad lo digo, ¿eh? Ir a por... Mira Voy a matar a este Porque este muere fácil Qué pesado Qué pesado Qué pesado Hola, amigos ¿Me gelpeáis o no? No me vais a gelpear, ¿verdad? Tengo un equipo De verdad, ¿eh? Que lo que es... Ayuda en... Lo que es... No sé Lo que es ayudar A ayudar No es lo suyo Pero lo que sí que voy a hacer ahora Es ir a por los azules De las narices Lo que sí que voy a hacer Es ir a por los azules De las narices No me vas a tirar Que lo sepas Que lo sepas, chaval Vale A lo mejor sí No Pues al final no Al final no Tontín Al final no Te quedas sin huevo Te quedas sin huevo Por huevón Por huevón Por huevón Venga, a ver Y a ver cómo llegas hasta aquí ahora ¡Hala! ¡Adiós! Amigos, adiós Espérate que no voy a dejar que te vayas No sé dónde estás No sé dónde estás Pero no voy a dejar que te vayas ¿No estaba aquí? ¿O se ha desconectado? Creo que se ha desconectado Se ha desconectado Vale, se ha desconectado Aquí hay un pantalón azul Ah, no Ah, se convierte en verde Cuando lo pillo yo ¿What? No pasa nada Creía que era verde O sea, era azul de hecho Pero no sé Vale, no da igual Vale, pues Bastante guay Bastante guay Hemos roto el huevo de esta peña Que era Joder, macho Vaya pedazo de puente Han hecho por ahí No, hombre, no No, hombre, no Rencorosos que sois Espero que mis compañeros Salven mi huevo Y si no, pues con tal de tres Una Dos Y Oh, no ¡Lo han matado! ¿O qué ha pasado? Voy a matar a este Los azules os vais a quedar Con las ganas Con las ganitas Hala Uno fuera Y el otro ¿Lo matáis o no? ¿Hola? Queréis matar a la gente Vale, ya está Ya lo han matado Vale, y seguimos teniendo huevo Eso es genial Y ya me puedo equipar De una maldita vez Que creía yo Que no iba a poder En 50 años Venga Fuera Aquí no entra ni Dios Aquí no entra ni Dios ¿Vale? Este es mi sitio Es mi lugar Es mi lugar ¿Dónde vas? Es que Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde vas? No Uh, pues Pues ¡Oh, tía! Me ha mandado Hala ¿Y esto? ¿Le han mejorado a nivel 3 también? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Calvo y con perilla De verdad, eh Vamos a ver Vamos a ver Venga Ahora me toca a mí Por aquí Me toca a mí, ¿no? Aquí vamos por turnos ¡Hola, hola, hola! Pero No te habían matado a ti Hermano ¿No habíais matado todos los azules? Que veis ese full hierro, ¿verdad? Lo puedo matar Sin problemas Además Bueno, a lo mejor Con algún problema sí, ¿vale? Pero 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 yo creo que sí que podría matarlo Troero, ¿cuál es tu misión? Mi misión es ir full diamante ¿Qué dices? Literalmente ¿Ese tío va full hierro? Pues ya está Yo voy a ir full diamante Encima con estos dos generadores Yo creo que puedo hacerlo Vamos Easy peasy Lemon squeezy Te lo digo en serio, ¿eh? Voy a intentarlo No prometo nada Pero voy a intentarlo Voy a intentarlo muy mucho Encima tengo aquí mi compañero Que es verde también A ver si no Si no nos tiran de aquí Y el verde se va Vale Vale O sea, el verde, el azul Tú estoy Estoy Daltónico hoy, ¿eh? Estoy daltónico Perdió Qué susto me has dado, tío Vamos a ver ¿Por qué no te quedas abajo? Que el generador es de nivel 3 también ¿Por qué no te quedas aquí abajo? Me quedaré Ahora me toca quedarme aquí abajo Porque el tío se ha ido arriba Ahora cuando él baje Porque se ve que le gusta a él Está bajando, ¿verdad? Coco Cake Princess Donde que vaya nombre también tienes, compañero Torero, ¿cuántos diamantes te hacen falta? Dos stacks Tengo uno Me faltan 54 Ahí lo tienes 54 me faltan Mi compañero creo que está bajando O nos está dando vueltas arriba Está dando vueltas como un panoli Pero, oye, que no pasa nada, ¿eh? Que a mí me da cosa decir estas cosas Porque Decir, sí Válgame la redundancia Porque luego A veces son suscriptores Y les sienta mal ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabes? Hermano Te voy a matar Siendo tú full hierro ¿Qué te parece? Bueno, espérate Que ya me están fiando los críticos Y eso no me gusta ¡Ay, ay! ¡No, no, no, no! Venga, chaval Casi me la lía, ¿eh? Casi me la lía, hermanos Casi me la lía, hermanos Y diréis ¿Todo bien? Y yo Ja, ja, ja Sí Todo bien Vale Tenemos más diamantes por aquí No voy a tomar manzanas Porque no quiero perder Ojo Ojo, lo matan Lo matará Morirán ¿Pero queréis tirarlo? Si no tiene No tiene huevo Se ha caído Lo han tirado ¿Se ha caído el verde? El azul No Sigue vivo ¿Qué ha pasado? Hakuna Matata No sé lo que ha pasado, tío Tengo ni idea De lo que ha ocurrido Así en un momento Pero Eh Yo sigo por mi full diamante Sigue vivo Sigue vivo, eh El azul sigue vivo El azul sigue vivo Y a mí me queda nada Para conseguir el full diamante Yo no digo más Yo no digo más ¿Para qué? ¿Para qué decir más? ¿Para qué decir más? 45 Madre mía Mi armadura ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está mi armadura? Y los amarillos siguen vivos Y con huevo Míralo Míralo Eh Vale Ese tío Ese tío Vale, ya tengo Ya tengo el full El full meme Vale, me voy, eh Me voy de aquí A pillarme mi full diamante Me voy de aquí A pillar mi full diamante Me voy de aquí Vale, ¿quieres correr? ¿Quieres correr? Estoy dando el shift Como si esto fuese Fortnite Para correr Y no puedo No funciona No funciona Porque no funciona así Vale, no viene por mí Creía que venían por mí Vale, vale Chicos, lo tenemos Chicos, lo tenemos Tenemos el full diamante Después de muchísimo tiempo Mi huevo ha sido destruido También Eso Eso es así Pero, eh Que tengo lo que quiero Esto, esto, esto Y esto No tengo esto ¿Por qué no tengo esto? ¿Qué pasa? ¡Ay! Pero si estaba pillando Si tenía ya los Dos stacks ¿No? ¿Me faltan tres diamantes? ¿En serio? ¿Me faltan tres diamantes? ¿De verdad? ¿Me lo estás diciendo, tío? ¿Que me faltan los zapatos? ¿Que no voy full diamante, primo? ¿Que voy descalzo? ¿De verdad? Vale, pues nada Tenemos que ir a por ¿Sabes? No, no, no He dicho full diamante Pues full diamante Y ya que estoy Pues voy a hacer una buena ronda Eh, vamos a hacer una buena ronda Y vamos a pillar Lo que viene siendo Incluso una espada de diamante Porque La espada de diamante Normalita No sé cuánto cuesta Pero bueno Me voy a ir de aquí ya Aquí viene el pavo No, por ahí no es Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por allá Uh, corre Vale Vale, quería yo que Me la liaba Aquí un poco Vale, estamos, estamos ¿Viene por mí o no? No viene por mí el full hierro, eh Yo creo que se ha cagado Me ha visto y ha dicho ¡Ostras! ¡Ostras! Mi equipo Han matado a mi equipo entero Pero, eh Tal cual Fácil, eh Ahí está 12 diamantes Perfecto Perfecto Lo tenemos Vale, pues con eso Uf, con un Si yo voy a haber pillado un diamante más Tío, siempre me faltan diamantes Yo voy a pillar un diamante más Y... Y me pongo Una manzana de notch Una manzanita de notch Vale Pues, míralo Aquí está Ojo se cree que no lo he visto ¿Lo veis ahí arriba? Míralo ¡Eh! ¿Qué te crees? Aquí, ven Ven aquí ¿Qué te crees? ¿Pero qué te crees? ¿Qué pretendes? ¿Que vas a volar? Y te caes Es que eres tonto Eres tontísimo Tontísimo Vale Un problema menos Solo me queda Eh... Me queda uno del equipo rojo Creo que es el que va Full cota de mallas Que no sé dónde estará ¿Está adentro? ¿Está allí o no está? Hola ¿Está o no está? Hola Uh... No Está por aquí Ostras Vámonos 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 átomos Dime que no tienen arco Por favor Dime que no Dime que no Uf Tenían, tenían Amigos Tenían Voy a pillarme manzanas De... De oro Pero vamos a ver Tú sabes que Por comer No eres inmune ¿No? A las tortas Te lo explico Hola Y tú tampoco Venga Venga chavales Venga chavales Volved por donde habéis venido Amigos Volved por donde habéis venido Que no ha funcionado Vamos Pero en absoluto O sea Es que ha sido ridículo Ha sido como Bueno pues Voy a matar al rojo Tiri 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 Mira soy el killer De la maldita partida Eh Soy el maldito killer De esta match Pero el maldito killer O sea es que no No hay nadie Equiparable a mi Ahora mismo Pero nadie Nadie Vamos para arriba Hijo de perra Bueno no pasa nada No pasa nada Tenemos Otra oportunidad Otra oportunidad Plim 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 Otra oportunidad Plim 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 Otra oportunidad No me fío Antes de que se equipe Más y mejor Vamos a matarlo Vale Tú Tú también vas a morir Que llevará muchos diamantes recolectados Venga ahí está Y ahora tú Ahora tú también Porque eres el que mejor va también Y nadie Nadie quiere eso Nadie quiere que se equipe este hombre Venga 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 Que si Si tenéis mucha fe todos Tenéis una fe De caballo Pero eh De caballo De caballísimo De caballo De torito guapo Vale Rompemos Rompe 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 Rompete Rompete El full diamante va a ganar Ahí está Uno menos ¿Dónde estáis? Mira aquí están Mira aquí ven 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 Si si para matarme Os hace falta mucho cola cao Mucho cola cao Y cosas bonitas Os lo digo eh No voy ni a curarme Ni a curarme Ni a curarme voy Ni a curarme voy Venga va Venga va Uno Y El otro Madre de Dios Del amor Hermoso Se ha pasado Con esta partida GG